Música Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Música El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Junio, Mes de los Sagrados Corazones En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar al Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María En este mes dedicado a estos dulces y amantes corazones A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas Ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa Les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre Iniciemos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Sagrado Corazón de Jesús Que en el Divino Sacramento de la Eucaristía Estás vivo e inflamado de amor por nosotros Aquí nos tienes en tu presencia Pidiéndote perdón de nuestras culpas E implorando tu misericordia Nos pesa, oh buen Jesús El haberte ofendido Tú eres tan bueno Que no mereces esa ingratitud Concédenos luz y gracia Para meditar tus virtudes Y formar según ellas Nuestro humilde corazón Amén Quiero hablar de un amor infinito Día vigésimo octavo Oh sagrado corazón Oh Señor Que no solo nos mostraste los secretos de tu corazón Sino que nos regalaste el corazón de tu madre La mujer perfecta La llena de gracia La virgen purísima Que regaría la tierra a través de su llanto Para limpiarla de todo pecado En la aridez Flores de pureza crecerían Cultivadas por tu madre bendita María Que ilumina las tinieblas de esta tierra Hierra Con la pura nieve que cae de tu inmaculado corazón Con una promesa de misericordia y perdón Haz que se abra nuestro corazón para la conversión Para esperar con alegría En medio de toda tribulación El triunfo de tu inmaculado corazón Por ti profetizado Ejemplo del día La Santa Misa El sagrado corazón de Jesús Se hace víctima por todos en la Eucaristía Es el sol de la tierra En la misa no eres tú el que rezas Es Jesús quien reza por ti Es la gloria y la alabanza a la Trinidad La alegría de los ángeles El camino del perdón de los pecadores La fuerza y la gracia de los justos El refrigerio de las almas del purgatorio La alegría de los ángeles El camino del perdón de los pecadores El beneficio de la iglesia La medicina contra las enfermedades espirituales San Isidro Labrador Antes de irse al campo Se empapaba de este bálsamo de adoración y amor ¿Cómo vives tú la Santa Misa? Amor que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del santo rosario Reza del santo rosario Reza lo a diario reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Ave María Ave María Ave María Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Dulce Corazón de María, sea la salvación del alma mía Florecilla, por amor a los Sagrados Corazones Hagamos en este día las consagraciones al Inmaculado Corazón de María Y al Sagrado Corazón de Jesús Quiero hablar de un amor generoso Que hace hija y amor a todos Buscándonos todo el tiempo Oración final Oh Jesús, el único Hijo de Dios, el único Hijo de María Te ofrezco el corazón bondadosísimo de tu Madre Divina El cual es para ti el más precioso y agradable de todos Oh María, Madre de Jesús Te ofrezco el corazón sacratísimo de tu amado Hijo Quien es la vida y el amor de tu corazón Alabado sea el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Confío el pasado a vuestra misericordia El presente a vuestro amor Amén Amor que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de Junio, Mes de los Sagrados Corazones En el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos A fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario Que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima Santa María de Jesús Tú que al mundo entregaste tu amor junto a la cruz Haz que en mi oscuridad brille tu luz Haz que en mi oscuridad brille tu luz Santa María de Jesús Quiero seguir tus pasos y ser Manos de Dios como tú Sembrar justicia junto a la cruz Sembrar justicia junto a la cruz Enseñame a amar como amaste tú Para darle a este mundo un poco más de luz Enseñame a dar como diste tú Para ver en mi hermano el rostro del cruz El rostro de Jesús Es el rostro de Jesús Tú que estás junto al Señor Afrodigando tu amor Madre amada Tú estás en mí Rosa mística de Dios Mi refugio en el dolor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi amor